Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19, de esta pandemia, de todos los números, de todas las personas que se han contagiado y de personas que también han perdido la vida en esta pandemia de COVID-19. El día de hoy es jueves 4 de agosto. Muy buenos días. Al día de hoy, en nuestras cifras, según la semana epidemiológica, que ya tiene un poco más conformados los números, en nuestra última semana epidemiológica, la 29, tenemos un registro de 4.115 casos. Ya se ve un descenso paulatino, esperemos que así continúe. Son un descenso de un 9.6% de casos de la semana anterior, la semana número 28, que teníamos 4.552. Recuerden que estas cifras de las semanas epidemiológicas son más confiables que el número que sale de las personas que se registran o que ya tienen identificado este padecimiento, porque con estas cifras es desde el inicio de los síntomas. Entonces, el comportamiento es más confiable de lo que está sucediendo en estos momentos en el estado de Chihuahua. Tenemos 168.429 casos confirmados, acumulados en todo lo que va de la pandemia. Se agregan al día de hoy 4 personas más que han perdido la vida, 10.089 en total. Y tenemos hospitalizados 35 personas el día de hoy, de las cuales 26 están en camas generales y 9 permanecen en terapia intensiva. Tenemos 36.1% de ocupación en camas generales y un 8.3% en terapia intensiva. Recordemos que estos han estado variando, sin embargo se han mantenido estables por debajo del uso de las 100 camas afortunadamente en las últimas semanas. A pesar del número de contagios que hemos visto, gracias por supuesto a la vacunación, por lo que los invitamos a seguirse vacunando y a estar atentos a los grupos de edad y a la reapertura de vacunas en cada municipio. Tenemos un comportamiento que ya se ve esa curva en descenso. Para mantenerlo necesitamos seguir utilizando las medidas preventivas, medidas preventivas que deben ya ser parte de nuestra vida, como el lavado de manos, el toser de etiqueta, el estornudar de etiqueta. Toda esa higiene que hemos aprendido con esta enfermedad, con esta pandemia, nos ayudará no solamente a prevenir de COVID, sino también otras enfermedades, principalmente a los pequeñines. El uso de cubrebocas, con un buen uso del cubrebocas, nos ayuda bastante a no transmitir la enfermedad. Si ya te sabes enfermo, aíslate, usa el cubrebocas, mantén un mayor lavado de manos y por supuesto sana distancia. Si ya te sabes enfermo, con eso evitarás contagiar a más personas. Tenemos al día de hoy registrados desde nuestro último reporte 1.650 casos nuevos. Esto con una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días en el estado de Chihuahua de 131 por 100.000 habitantes, una tasa alta todavía, nos ubica al estado de Chihuahua en el lugar número 13. Es decir, probablemente otros estados hayan disminuido su tasa de incidencia, tengan un descenso mayor. A este momento en el estado de Chihuahua necesitamos seguir insistiendo con las medidas para continuar en ese descenso y que no se vaya a invertir. Recuerden, estamos con una movilidad alta, las vacaciones, pero también en ellas hay que cuidarnos. Pues este es nuestro informe para el día de hoy. Les agradecemos llegar a todas las personas la información. Hasta ahorita es consulta a tu médico, no te automediques y por favor aíslate y que no se enfermen más personas si tú ya te conoces con la enfermedad de COVID-19. Muchísimas gracias y muy buen día para todos y todas. Gracias.